Los nuevos episodios de My Little Pony están cargados de diversión. Hay fiestas, competencias, ganar a el último pony en pie, y muchos líos divertidos cuando Spike se queda al cuidado de todas las mascotas. Por favor, por favor, por favor, piso, no marches a yo. Semana de estrenos de My Little Pony. La próxima semana, aquí en Discovery Kid.